con nuestra amiga Lisset Enrique de Any Network, Any Televisión, más lo que resulte que por cierto tiene grandísimas sorpresas, amigos de la auditoria, te saludo con muchísimo gusto. Mi estimada Lisset, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a compartirles esta noticia o novedad que traemos llamada Anycam. ¿De qué se trata mi estimada Lisset? Platícanos. Es un servicio de videovigilancia incorporado al internet de Any Network, quiere decir que por una renta mensual a su internet adicional puede añadir lo que es este nuevo servicio, ¿no? Que es una cámara de vigilancia sin preocuparse por la instalación y mantenimiento, operación o espacio para grabar, ya que nosotros nos haríamos cargo de esto, ¿no? Pero es importante mencionarles que esto no va a ser un Big Brother, no va a ser un reality show, es totalmente confidencial entre el usuario y lo que pasa en su hogar, ya sea adentro o fuera de su casa. Oye, mi estimada Lisset, ¿pero cómo se puede adquirir? ¿Qué costo tiene? Platícanos más detalles al respecto. Suena interesante. ¿Una cámara que nos va a ayudar a tener más vigilado nuestro patrimonio, entonces? Sí, claro que sí, ya sea adentro o fuera del hogar, como les comento, donde la desea colocar el cliente. Puedo utilizarla, por ejemplo, como un monitor para bebé. La mamá está en la cocina, está en el celular, viendo a su bebé en el cuarto. Y como tiene alertas de movimiento, si el bebé despierta, le mandaría una notificación que el bebé está despierto, ¿no? Perfecto. Es muy fácil de usar, tiene visión nocturna. A ver, Lisset. Para ver al adolescente que se escape por la noche, ahí lo van a poder ver también. Palos. Oye, Lisset, por ejemplo, a ver, yo ya tengo una en el exterior ahí de mi casa, pero de pronto la quiero cambiar al interior. ¿Eso yo lo puedo hacer? ¿Es tan fácil así cambiarlo? ¿O tendríamos que hablarle a un técnico de ustedes? Eso sí, tendríamos que hablarle a un técnico de nosotros. Debido a que la cámara es cableada a la red, no es por Wi-Fi, entonces tendría que ir a un técnico debido a que siempre va a estar subiendo velocidad, ¿no? Para la nube, que incluimos nosotros. Entonces, como siempre va a estar grabando las cámaras Wi-Fi, tienen un retraso en lo que pasa. Pero esta, como está cableada, siempre todo lo que ve va a estar arriba en la nube y el usuario es dueño de su contenido. Ahora sí que puede ser influencer, descargar el fragmento de que el niño se embarrió de Chocomil y subirlo a Facebook. Órale. Oye, mi Lisset, por cierto, te quiero preguntar de eso. Esas imágenes, esos videos, ¿nada más yo los puedo ver? ¿Nadie más los puede ver, mi estimada Lisset? Exactamente. Cada usuario tiene una contraseña para entrar a la aplicación, ya sea por cualquier dispositivo móvil, Android o iOS, o en la aplicación de la computadora, ¿no? Si tú gustas compartírselo a su esposa, no pasa nada. Si tienen, por ejemplo, si la suegra vive en Durango y le quieren compartir la contraseña, puede entrar y ver a los niños. Pero el usuario es responsable de quien le comparte esa contraseña. Y a ver, ¿cómo está el rollo ahí de que te regala más megas para navegar? ¿De qué se trata esto, mi estimada Lisset, aparte? Y por promoción de lanzamiento, Anycam regala más megas. En caso de que quieran incluir el paquete de 10 megas de internet, Anycam te regala el doble, 10 megas más, teniendo 20 megas para navegar a internet ilimitadamente, más lo que es la videocámara. Y la grabación en la nube. Fíjate que hace algunos días, el día lunes, para ser precisos, mi estimada Lisset, una persona que vivía aquí en Ciudad Obregón, y te lo comento de manera anécdota porque vaya que le hubiera servido muchísimo esta modalidad que ustedes están ofreciendo en este momento. Ella salió de la ciudad por cuestiones personales, dejó su casa sola durante tres días y prácticamente se la desmantelaron. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido Anycam, mi estimada Lisset? Pues si tuviera la evidencia para poder reportar el acta de denuncia, en caso de tener seguro de un objeto importante en la vivienda, tendría su evidencia. Igualmente hubiera podido verlo en tiempo real todo este suceso, ¿no? Exactamente. Y aparte le llegaría una alerta de movimiento, que son personalizables. A lo mejor tiene la cámara en el patio, pero tiene un perro muy inquieto, la desactiva porque va a estar en junta y clín, clín. Entonces no estaría a gusto. Pero si sale de la ciudad y se llevaron al perro, y no hay nadie en el patio, activa el sector de movimiento y le avisaría que hay movimiento en la casa. Perfecto. Lisset, para poder adquirir este nuevo producto que están ofreciendo nuestros amigos de Anynetwork, ¿es necesario tener el internet de Anynetwork o es independiente? Es correcto. Es necesario tener el internet de nosotros. Es incluido al paquete o a nuestros usuarios que tienen solo internet y quieren subir a su plan, se les da también lo que es el regalo adicional de los megas, ¿no? Háblanos de los costos, mi estimada Lisset. Claro que sí. El primer paquete básico, que son 20 megas de velocidad, ya contando el regalo, incluye una Anycam, 5 días de grabación en nube, son 549 al mes. 549. ¿Tienes internet y aparte tienes videovigilancia en tu casa? Sí, exactamente. Videovigilancia sigue en complicaciones y acceso a la aplicación, como te digo, ya sea en la computadora de la oficina, ya sea que estás en una fiesta y dejaste a los niños adentro y quieres ver qué está pasando, o simplemente hay personas que tienen a un adulto mayor en casa, ¿no?, y quieren checar si llegó la enfermera, si amaneció bien, si tomó sus pastillas. Queremos crear cercanía, momentos, experiencias, no solo lo negativo, sino también lo positivo que puedes capturar con la cámara. Por supuesto. ¿Y cuántos dispositivos puedes tener acceso a esas imágenes, mi estimada Lisset? No, para las imágenes no hay límite. Pueden tenerlo ya sea, toda la familia puede entrar a la aplicación y entrar. Y no afectaría lo que es el consumo de internet, ya que al estar viendo los videos, por así decir, está descargando información y son 20 megas de descarga lo que se ofrece. Y estos videos es como abrir un video en YouTube. Entonces, no afectaría a que el papá esté revisando qué pasó en el patio ayer y que el niño está haciendo la tarea o quiera ver Netflix. No, no afectaría. Perfecto. Para mayor información, Lisset, ¿dónde se pueden contactar con ustedes? Claro que sí, estamos en nuestras redes sociales, contamos con la manera de contrato digital para que no tengan que salir de casa. O les comparto también el número de nuestro asesor, que es 6421-30-8901. Perfecto. ¿Esto lo mismo aplica en Cajeme? Porque tenemos mucha audiencia también por allá, por la región del Mayo, lo que es Guatabampo y todos sus alrededores. ¿También aplica allá o esta promoción es por lo pronto aquí en Cajeme? Por lo pronto está en todo Sonora. Así que, si gustan aprovechar la promoción del lanzamiento, la verdad que está muy bueno el paquete. Y pueden, como les digo, pueden sacarle mucho provecho a la cámara, hasta vigilar a los famosos perrijos. Y cuando se vayan a la oficina a trabajar, a ver qué está haciendo el perro. Entonces, no importa la funcionalidad que quieran darle dentro o fuera del hogar, Enica me les va a ayudar a tener seguridad. Muy, muy interesante. Lisset, te agradezco mucho, como siempre, que nos estés aportando estas innovaciones. Siempre un paso adelante de nuestros amigos de Eninetwork, ¿no? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Les deseo a todos que pasen un feliz miércoles. Gracias, igualmente, Lisset. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa. Son las 8 de la mañana.